Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad, ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Es la discusión, nuestros queridos amigos que nos acompañan hoy aquí, diciendo su opinión y viendo que lo ven todo bastante claro en el sentido de que no creen que haya habido una adulteración de las elecciones, como hizo Sánchez en el 2016 en esas primarias, o como hizo el Partido Socialista en el año 36, en febrero del 36, ¿se acuerdan? ¿Cómo llegaron al poder con los comunistas? Entonces, ya les adelanto que va a haber una investigación, hay matemáticos que lo estén investigando, y también un gran medio de comunicación que lo va a investigar, por investigar que no quede. Y como dice el señor Olvera, es verdad que no tenemos todavía los datos concluyentes para poder afirmarlo. Evidentemente, si los tuviera estaría ahora gritando como un loco. Pero, amigos, lo que sí tenemos son indicios que pueden llevarnos a esto. Pero, mientras tanto, vamos a hablar de su majestad el rey. Atención a esto que ha publicado hoy en el debate Pérez Maura, que dice lo siguiente. El rey tiene un as en la manga, si quiere usarlo. Dice, para mí la cuestión es la siguiente, dice Pérez Maura. Dice, el rey se enfrenta a un dilema clave para su reinado. En 2019 encargó a Sánchez formar gobierno con solo el respaldo de Podemos y la seguridad de que otros votos iban a lograr que fuera elegido. Ahora el rey y todos los españoles sabemos que tienen el apoyo de unos partidos que quieren romper España y convocar un referéndum inconstitucional. Y el rey tiene un mandato constitucional para defender la unidad de la patria y el cumplimiento de la constitución que le inviste. Los tres poderes tradicionales de un monarca parlamentario eran el de la disolución, el de dirimir un empate y el veto a las leyes. En nuestra monarquía parlamentaria al rey solo le queda el segundo de ellos. Y en esta hora tiene, amigos, la decisión trascendental. Pueden ofrecerle a Sánchez la candidatura a la presidencia de gobierno tras un eventual fracaso de Núñez y Józ o se enfrenta a la opción suicida de aceptar su candidatura en segunda instancia y que forme gobierno con los que ya han anunciado que su precio es celebrar un referéndum para acabar con la unidad de España. Paso que el rey, con el amparo de la constitución, creo que no debería dar. Porque si se empieza a hacer referéndum sobre la segregación de España, se estaría dando pasos hacia lo que busca Sánchez, un referendo sobre la monarquía. Y esto es lo que dice el autor de este artículo. Dice, yo creo que el objetivo de Sánchez de acabar con la corona está mucho más cerca después del 23 de julio. Para mí la cuestión es, y nada me gustaría más que estar equivocado, si el rey se va a someter al aprobio de que el presidente de su gobierno autorice referéndum sobre la independencia en Cataluña y País Vascos, vestido con disimulo para que Conde Pumpido los avale y después de esa indignidad, que a vivajo tenga que aceptar un referéndum sobre la institución que encarna o que alternativamente mantenga la cabeza alta, amparado por la constitución y se oponga a todas estas maniobras del sanchismo triunfante. Esto lo escribe uno de los mejores columnistas que hay aquí en España y la verdad que lo comparto todo. Tenemos al otro lado de Sky al don Lucio Muñoz. Don Lucio, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes estén muy bien. Un abrazo para todos. Les envío. La principal función del rey de España es mantener la unidad de España. ¿Cómo se puede entender de que vaya a decir a un señor que quiere romper la unidad de España porque lo tiene pactado con unos partidos? ¿Cómo se puede entender que le diga que forme gobiernos para destruir la unidad de España? ¿Podría anteponer su majestad el rey en una situación tan grave como esta que su obligación según la constitución es defender y mantener unidad de España? ¿O tendría que dejarse llevar como he hecho hasta ahora? No. Ojalá, desde mi humilde punto de vista, don Jesús, ojalá tuviese razón el señor Pérez Maura, al cual admiro. No estoy de acuerdo. El rey, su majestad Felipe VI, no tiene culpa de la legalidad de estos partidos políticos que quieren romper España. Por tanto, son auténticamente legales. El rey no tiene capacidad para hacer lo que determina el señor Pérez Maura en su artículo. De hecho, la constitución es muy ambigua en este sentido. Es decir, toda la redacción en relación a este asunto es ambigua, no concreta muchos detalles. Por tanto, está sujeta a varias interpretaciones. Y tampoco tiene obligación, en este caso, el señor Sánchez, al presentarse a la investidura, en el caso que lo llame el rey en primer lugar, o en segundo lugar, porque tampoco lo especifica la constitución, si debe ser el ganador de las elecciones, ser llamado en primer lugar, o el que tiene más posibilidades de articular una mayoría. En este sentido, se alude a la costumbre. La costumbre, pues podemos referenciarla en el año 2016, en el que sí se llamó al que ganan las elecciones. Pero otras interpretaciones jurídicas de juristas muy prestigiosos, pues determinan todo lo contrario, que puede llamar al candidato, en primer lugar, al candidato que pueda articular potencialmente, a priori, tenga más posibilidades de articular una mayoría. Pero, como decía anteriormente, en la investidura del señor Sánchez, cuando proceda, no tiene por qué explicar en el proceso de investidura, en la votación, ni en la primera instancia en mayoría absoluta, ni 48 horas después, por mayoría simple, no tiene obligación de determinar si se va a producir un referéndum vinculante de autodeterminación o no. Lo único que tiene que explicar es el programa. Por tanto, todos estos acuerdos… En ese sentido, sí tiene razón el señor Pérez Maura, porque evidentemente el acuerdo será que se celebrará un ilegal referéndum de autodeterminación, porque en cualquier otro caso Junts no va a investir a Sánchez, ni siquiera abteniéndose. Por tanto, eso va a suceder. En ese sentido, sí tiene razón Pérez Maura. Pero el rey no tiene capacidad para vetar esta investidura del señor Sánchez. Bueno, está claro lo que ha dicho usted, ha dejado bastante claro. Entonces, pongamos ciencia ficción. El rey, si dice a Sánchez que fuimos a gobierno, directamente se estaría haciendo el araquiri, porque una vez que hiciera los referéndums inconstitucionales amparados por el señor Conde Pimpido, puede haber un referéndum monarquía sí y monarquía no. Y ha pagado por el señor Pimpido. Porque está claro que el socialismo ha ido reformando la Constitución con los hechos consumados. Eso es una realidad. Por supuesto. Y de hecho, el acuerdo entre Junts y el PSOE de Pedro Sánchez, que no es un acuerdo en realidad, porque no va a haber ningún tipo de negociación. Pedro Sánchez le va a conceder al señor Puigdemont lo que quiera, que no es otra cosa que los indultos y el referéndum de autodeterminación. Por tanto, si la legislatura avanza y no hay ningún bloqueo por parte de ningún partido separatista, ni entre ellos ni con respecto al PSOE de Sánchez, ese referéndum se producirá. Pero para eso está el pueblo español, el Congreso y el Senado y la oposición, que espero que en este caso, porque si la legislatura, si se concreta la investidura de Sánchez, si se lleva a cabo, será muy corta. Yo creo que será corta. En este sentido, también la oposición tiene su obligación al respecto. Es decir, estar unidos. Todo lo contrario de lo que han hecho en la fracasada campaña, tanto del PP como de vos, y tendrían en este caso que unirse y actuar como un bloque, como el bloque nacional. Y, en este sentido, estar unidos. Unidos porque esta legislatura, como usted bien dice, don Jesús, se plantea en clave separatista y en clave de ruptura del territorio nacional. Como usted bien ha dicho, don Jesús, estoy totalmente de acuerdo. Estos partidos políticos legales, completamente, por desgracia, quieren destruir España. Y yo creo que este es el proceso que derribaría toda la contención nacional que hace la oposición. Porque yo creo que definitivamente Sánchez está dispuesto a romper España en esta legislatura. Pero para eso estamos los españoles, el Congreso, el Senado y la oposición. Don Jesús. Don Lucio Muñoz, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos ustedes. Feliz noche. Pues, señor Vera, el último bastión que tenían los españoles puede que directamente inisista y que la destrucción de España estemos poniendo casi una sombra roja porque las propias leyes españolas permiten que un país se autodestruya. Yo creo que Lucio Muñoz en ese caso hace una interpretación que es correcta. Y eso que, en fin, entiendo y conozco mucho a don Ramón Pérez Maura y me parece que también es una apreciación pues muy interesante. Pero creo que en este momento el rey no puede hacer absolutamente nada. Es que tenemos la idea de que el rey pues es como un rey de los antiguos, como el rey de Marruecos. Y el rey en España pues no tiene ningún poder. Esa es la realidad. Otra cosa diferente es que ahora mismo para una investidura, si le viene con el apoyo de partidos legales es que no puede hacer nada. Son partidos legales porque ahí no va escrito lo del referéndum ni nada. Simplemente va una investidura y unos partidos que son legales y que le van a apoyar. Bildu es legal, pues por desgracia es legal y por tanto le van a apoyar y el rey no es quien para hacer una interpretación pues estaríamos ante un caso de un rey que fuera absolutista, una monarquía absolutista que no es el caso. Ahora imaginemos que efectivamente se llega a la convocatoria de un referéndum ilegal para la autodeterminación de una región española y que eso lo tiene que reubicar el rey. Ahí sí que podría. Eso es diferente y ahí sí que eso llegaremos a una situación que no tiene nada que ver porque eso está en contra de la Constitución. Y el rey si efectivamente ahí llegara a firmar la autorización, porque la tiene que rubricar él, de un referéndum que es ilegal porque va en contra de la Constitución, porque su resultado va a determinar que una región de España se separe de España. Entonces ahí sí que él podría decir, no, cuidado, porque yo aquí sí que estoy haciendo algo que desde el punto de vista de un funcionario público es una prevaricación. Y por tanto él diría, yo no puedo prevaricar. Lo mismo que no puede prevaricar el señor Sánchez. Ahora, ¿estaría prevaricando el rey si una vez que tenga mayoría el señor Sánchez con todos estos, que podemos decir lo que quiera, pero son partidos legales, como ha dicho el señor Lucio Muñoz, si dijera que él no acepta eso? Porque él tiene la obligación de aceptarlo porque es legal, es que no tiene más remedio. Hay que ver cuál es el momento. No es esto de que yo me opongo aquí porque yo quiero en este... No, no, las cosas son como son y cada cosa llegará cuando tenga que llegar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Voy a recordar que el artículo 56 de la Constitución dice que el rey es símbolo, símbolo de su unidad, pero no tiene capacidad ejecutiva. Y luego dice el artículo 62 que sí tiene la capacidad y le corresponde al rey sancionar y promulgar las leyes. Y para hacer esto tienen que llevar toda una serie de expedientes que diga y de informes que digan que esto es legal lo que está firmando. Esto ya es procedimiento administrativo. Pero eso no va en la investidura de un candidato. Eso va cuando tenga que ir. Efectivamente. Es verdad que los resortes que tiene España para defenderse de un personaje como tenemos el presidente del gobierno, que está dispuesto a todo, pues yo creo que son menos de los que deberíamos porque estamos con pocos. Pero yo creo que es que por eso no van a plantear un referéndum en esas condiciones. Lo que van a presentar es otra cosa que es un sucedáneo, que es esa forma de entender la ley, que es esa ley plastilina donde ellos van buscando recovecos con abogacía del Estado, bueno, pues gente que sabe de estas cosas, pues para intentar camuflar una cosa parecida que les deje la puerta abierta para hacer unas reivindicaciones políticas. Y yo creo que no sería tanto un referéndum ilegal como tal, pero si una consulta no vinculante. El único problema que tiene eso es que al final es una consulta no vinculante, pero como la pregunta esté mínimamente dirigida y el resultado sea mínimamente favorable para ello, se llevan a decir hemos ganado. Y por tanto, como hemos ganado, a partir de hoy nosotros podemos hacer algo que consideramos que es legítimo porque hemos conseguido la mayoría. Y podrían entrar de nuevo en la desobediencia civil con una diferencia que se la permitirían como están en desobediencia civil. Hemos ganado las elecciones, por tanto podemos hacer desobediencia civil. Con el lenguaje, con el idioma, con todas estas cosas. Entonces yo creo que irían por ahí pues más, entonces lo que dice el señor Pérez Maura, pues bueno, yo creo que desde el punto de vista jurídico pues no corresponde. El único as que puedo tener en la manga es que si efectivamente en un método determinado le presentan una opción, o sea, una ley para convocar un referéndum que manifiestamente es ilegal, él puede decir no, porque yo no puedo incumplir la ley, que es la Constitución. Ni siquiera lo diría él, él pediría informes y le darían soporte para poder decir eso. Porque él realmente tampoco tiene más capacidad de la que le otorga la Constitución. Bueno, cuando decimos él no decimos que sea él por su ciencia infusa, sino que lógicamente es por los asesores, la institución, etcétera, que diría, oiga, aquí se puede estar cometiendo un delito y el rey no puede cometer en ningún caso ningún delito que pudiera ser, por ejemplo, pues eso, una prevaricación. Pero no estamos en ese caso, no estamos. Bueno, señor Vera, tengo una noticia preparada para usted. Vamos a cambiar radicalmente temas, pero impactante esta noticia. Dice la granja de bebés humanos que se ha hecho viral. Atención, dice la noticia. ¿Imagina una empresa capaz de cultivar bebés humanos? Una suerte de granja mecánica con cientos de recipientes y dentro de cada una flota el bebé de alguien. Su nombre es Ectolife y durante la última semana ha logrado viralizar un vídeo donde muestra sus instalaciones. En él hablan de sus, atención, 30.000 úteros artificiales y promete una solución para las parejas que no puedan concebir un bebé. Pero Ectolife no se queda aquí. A medida que avanza el vídeo, la empresa expone cuán comprometida está con el medio ambiente y asegura usar energía que proviene enteramente de fuentes renovables como el sol y el viento. De hecho, recicla sus residuos convirtiéndolos de nuevo en nutrientes para alimentar a los fetos. Hasta aquí Ectolife. Podría parecer todo un hito en la historia de la humanidad. Solo hay un problema. Nada de esto. Puntos supensivos. Señor Vera, ¿qué opina de esta noticia que ha publicado la ración? Bueno, no, que es una noticia sobre un hecho real. Este es un proyecto de un presuntamente, un presunto científico que lleva mucho tiempo trabajando con un grupo también de asesores y científicos y que consideran que esto es un proyecto viable y que a medio plazo todavía no porque ya sabe usted que se han conseguido embriones sintéticos humanos, pero no del todo, no al 100%. Cuando te dicen eso también es verdad porque se están haciendo investigaciones por una parte en Gran Bretaña, por otra parte en Estados Unidos, por otra parte en China y en Japón. Los japoneses han hecho más avances en lo que se refiere, por ejemplo, al implante de celda o a las embriones humanos en animales. Que fíjese lo que puede pasar. Eso serían animoides, ¿no? O alguna cosa parecida. Los americanos están por otro lado y, bueno, probablemente cuando nos dicen que ya se han conseguido embriones humanos, pero no definitivamente, probablemente ya tienen mucho más de lo que están diciendo. Ahora, este proyecto que ha presentado, que es bastante conocido, el delecto a laif, no deja de ser una fantasía de suposición, que a lo mejor resulta que está más avanzado de lo que pensamos. Pero probablemente no tenga usted la menor duda de que en un futuro tampoco tan lejano los bebés van a nacer de esa manera. Sí, aquí viene la ética. Que es ético, que no es ético. Realmente, con lo que se está haciendo en el... Eso es una demo. De cómo sería lo que acaba de reconstrucción. Pero esto me recuerda mucho a Matrix, ¿no? Sí, es un vídeo de 3D y, bueno, lo que plantean. Pues nada, Agenda 2030, ¿no? Esto es a lo que nos quieren conducir y yo sí creo que nos quieren llevar a esto. Y quieren que lo aceptemos, por eso el transhumanismo, por eso el quitarle al hombre, pues, ese arraigo que tiene, pues, con su familia, con lo que somos como cultura, como país. Porque para hacer esto, para hacer esto necesitan destruir primero al hombre. Porque realmente esto no es aceptable desde el punto de vista moral. Bueno, y ahí tengo usted en cuenta una cosa. Una vez que se hace eso, el niño puede nacer con nueve meses o puede nacer con quince. Es decir, claro, no, no, por supuesto, no, no, si esto ya lo dicen en el proyecto. Es decir, ¿para qué vas a tener un niño con nueve que todavía es un lío? Mejor vamos a tenerlo ya que nace andando y con dientes. Y te has evitado todo... O mejorados, unos para hacer unas tareas, otros para ir a la guerra, otros para limpiar, otros para... Bueno, eso era el mundo feliz y que estaban ahí, estaban clasificados. O sea, Codian, a ver, vamos a ver. Codian coge, como ha dicho Doña Arancha, niños ya diseñados para una función concreta en la vida. O te lo encargas. Tampoco estamos tan lejanos porque hay gente que quiere tener un hijo, encarga o busca una madre, un vientre de alquiler, introducen aquellos genes que ellos consideran, o por lo menos no los genes, sino los óvulos y, bueno, hacen una selección. Y eso ya se está haciendo para que la criatura te salga con unas características... La diferencia es que ahora sería sintético completamente. Porque sería en un útero artificial. Esto es diferente porque ya es programado y ya no necesitas la acción de una madre que lo tenga en el útero, sino que ya sería una fabricación en serie de los seres humanos. Habría fabricación de seres humanos y muerte también en serie de los seres humanos. Cuando no sean productivos o hayan llegado a su vida útil, pues directamente se... O sea, se podría graduar también eso. Bueno, es que lo de Un Mundo Feliz de Huxley está ahí. Yo animo a todo el mundo que si no se lo ha leído, que se lo lea. Es muy interesante. No, pero quiero decir, por ejemplo, si sale un niño con todos los problemas a lo mejor de enfermedades hereditarias, todo eso desaparecería. Todo en teoría está muy bien. Luego ya veremos qué es lo que pasa. O para trasplantes, tienes un hijo, la gente con mucho dinero, los que decíamos que van a estar o que pretenden estar en la élite, pues tiene un hijo que es suyo, lo han tenido como los tenemos y su niño se pone malo y dicen, yo necesito repuestos, hacen un niño para extraerle los órganos. ¿Es viable eso? ¿Es posible? Si la humanidad pierde la ética, llegaremos a esto. Si la humanidad pierde la humanidad. Sí, efectivamente. Todos los avances de la ciencia siempre suelen tener una cara A y una cara B. Y suele haber una cara A para esto, por ejemplo, para el uso de la medicina. Pues no sé, hay una persona que necesita un riñón, un hígado, no sé cuántos, y efectivamente que se pueda generar a través de cultivo, gracias a las células madres, pues un órgano artificial, pues esto está genial, esto está muy bien. Ahora, si llegamos a esta situación, que es la que propone y expone el proyecto Ectolife, claro, esto es algo que cambia completamente lo que es el mundo, la humanidad que hoy conocemos. Y eso, pues a lo mejor, no sé si habría que someterlo a referéndum o a qué, pero es algo verdaderamente grave o gordo como para que, no sé, los humanos tengamos que decidir algo al respecto. Ahora, también le digo una cosa, no vamos a decidir nada, nos lo van a colocar y punto. Pero se está persiguiendo a cualquiera que ponga en cuestión que alguien decide que no coincide con su biología, su sexo biológico, y simplemente porque no lo identificas y le puedes llamar con él o ella y hay una confusión y eso quieren legislar para que sea un delito. Y sin embargo, ¿esto no es un delito? Bueno, porque sabe usted que quien dice que es un delito son los que hacen las leyes. Entonces, puedes decir que una cosa es delito y otra no. Es decir, lo que a mí me parezca, que soy el que haga y el que hace las leyes, pues yo pongo que es delito y que no es delito. Y según los tiempos, pues será de una manera o será de otra. Ahora, que esto es el futuro cercano, pues que no le quepa la menor duda a nadie, porque es que nos están bombardeando ya por todas partes. Y cuando te empiezan a decir algo, es lo mismo el tema de los robots, de la robótica. Ya te empiezan a decir que bueno, ya el trabajo lo van a hacer, pues que ya hay robots que pueden hacer prácticamente todo y ya lo tienen controlado. Lo que pasa es que todavía no los han soltado, pues para no asustarnos hasta que no estemos convencidos de que eso se puede hacer así. Y porque además supone un cambio total de nuestra vida en el sentido de que igual resulta que no tenemos trabajo. Y si no tenemos trabajo, será un problema para los que ahora somos humanos. Pues amigos, vamos a cambiar de tema, porque llevamos un programa apoteósico muy potente, hablando de Sánchez, etcétera. Pero antes de seguir, permítanme presentar a María José Bosch. Buenas noches María José, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un placer, enorme además. Un placer tenerte, además decir que es un honor tener una periodista de la talla de María José Bosch hoy aquí. El honor es para mí estar en este grupo de comunicación y contigo. Pues yo quiero que María José, pues porque es conocedora de algo que ha sucedido, sé que es un tema aparte de la política, pero también muchas veces es bueno desengrasar, de una pelea brutal. Una pelea entre una señora que a lo mejor entra a la cárcel, que es Shakira, por defraudar la hacienda, y otra señora que se llama Clara Chía. Dice, tremenda bronca entre Shakira y Clara Chía, bruja, vieja y menopáusica. Dice, las amigas de la nueva novia de Piqué, sus pijamigas han traspasado todas las líneas rojas con insultos a la cantante colombiana, tanto que ha tenido que intervenir y pedir respeto. La campaña de las pijamigas de Clara Chía contra Shakira ha traspasado todos los límites de la educación. La pandilla de incondicionales de la novia de Gerard Piqué se refiere a la cantante colombiana con calificativos tan feos como bruja, vieja y menopásica, y que han llegado a los oídos de la de Barranquilla. Evidentemente ha puesto el grito en el cielo, tal y como confirma la razón. Pues cuéntenos usted lo que está pasando, porque esto es un culebrón, ya hemos visto a esta señora enrabietada haciendo una canción, sabemos de varias canciones, el señor Piqué, pues, bueno, parece que está muy feliz que se va a casar, pero esto está haciendo litros y litros de tinta, está corriendo litros y litros de tinta. Y además la verdad es que nos viene bien, oye, dadas las circunstancias, un colorín, ¿a quién le viene mal? La realidad es que aquí estamos frente a una pelea de gatas, porque evidentemente la de la Barranquilla está muy ofendida, bueno, que no estaría ofendida si te llaman bruja, vieja y menopáusica, ni más ni menos que a la fantástica Shakira. A una diosa de la música. Una diosa y a una señora soberbia. Vamos, cualquier persona que mire a Shakira difícilmente puede referirse a ella, verdad, como bruja, como vieja y como menopáusica. Pero no es menos cierto que si la colombiana parece ser que, ni por todas las canciones que ha tenido bajando del burro a su ex marido, ha servido para apaciguar el dolor inmenso que todavía tiene su corazón, Clarachía tampoco está muy contenta, porque junto con sus pijamigas, que es así como se conoce a este grupo de amigas de Clarachía en España, las pijamigas, pues al parecer, se han puesto a insultarlas continuamente, en redes sociales, en sus círculos de amigos. Entonces, ¿qué es lo que han pedido? Han pedido, por favor, a Piqué, esto es a través de unos amigos que tienen en común, pues ha pedido, por favor, la colombiana a Piqué que ponga orden y que dejen de insultarla de esta manera, pero cuidadito. Porque Clarachía ha respondido lo siguiente, que de acuerdo, que no tiene que tomar medidas, que ella ya ha hablado con sus amigas para que naturalmente cesen de una vez esta falta de respeto. Pero claro, es una falta de respeto de las amigas, pero Shakira también le ha puesto verde a su marido, a su novio. Pero no solamente ha puesto verde a su marido, naturalmente en las canciones, como todo el mundo conocemos. Ojo, que Clarachía dice, yo me voy a portar bien, pero haz el favor de decirle a tu exmujer que tus hijos se dejen de referir a mí como la cuidadora, casi casi la mujer de limpieza de sus hijos. ¿Cómo? Sí, algo así como es la mujer de limpieza de los hijos de Piqué. Sí, efectivamente, como la chacha. Claro, como la chacha, sí. No he querido hacer referencia a esa palabra que me parecía un poquito fuera de tono y podía resultar molesta, pero efectivamente es como la doméstica de casa. Es que los hijos de Piqué, al parecer, se refieren así a Clarachía. No como la novia de papá o una persona que les cuida. No, no, directamente como la chacha de los hijos. ¿Y cómo crees que va a terminar todo esto? A tortas. Más todavía. Esto va a ser difícil. Pero esto va a ser difícil porque tenemos a una loba herida, que naturalmente es Shakira, guapa como ella sola, un talento extraordinario. Pero una... Dios nos libre de una mujer airada. Dios nos libre de una mujer que no perdona los cuernos que le ha puesto Piqué. Así que esto no va a terminar bien. Parece ser, eso sí, que la colombiana ha amenazado con una demanda. Y ante esa demanda, pues Piqué ha advertido a Clarachía. Y Clarachía, a su vez, ha advertido a el grupo de Pijamigas. ¿En qué va a quedar todo esto? Te hago una apuesta. Nueva canción de Shakira. Pues esperemos. La nueva canción de Shakira contra las Pijamigas de Clarachía. Mientras tanto, antes de irnos, quiero darles un consejo, y sobre todo a Shakira, para que se mantenga guapa y espléndida. Colacer anti-os, dice, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacer anti-os, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido hialurórico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacer anti-os produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Recuerden, colacer anti-os, mucho más que colágeno, en mundo natural. Y llamando al teléfono 914460000. Y amigos, se nos acabó el tiempo. Yo tengo que dar las gracias a María José Bosch porque nos ha hecho una explicación. Sobre todo ya para desengrasar tanta política, pues un toque rosa que era necesario porque además hoy venía con nosotros también de rosa nuestra querida Arancha. Y yo también vengo de rosa. Muy bien. Y había que hacer uno. Un placer. Un placer. Un placer tenerte aquí, María José. Gracias. Arancha. Pues nada, otro placer. Pues nada, muchas gracias. Y señor Vera, pues un placer. Yo de verano azul, ¿eh? Azul. Me recuerda a esa camisa azul que llevaba cierto partido político de la época de un señor que se llamaba Paco. Amigos, nos tenemos que despedir de todos ustedes. Hasta la próxima semana. Sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a la madre patria. Y les digo una cosa. Venceremos al sátrapa y a los traidores. Los traidores no van a vencer a España. Y menos esos que no valen para nada. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!